y bueno vamos a comenzar con este vídeo verdad piense que anteriormente un suscriptor me mandó todos los datos que yo les estaba pidiendo en el vídeo anterior si gusta ve a verlo ahí está dejando en la descripción quieres tener tu preparada ve a ver ese vídeo abajo en la descripción para ayudarte recuerda verdad que debes de seguir una página de facebook como guana pero actualmente tengo que quitar ese nombre vaya mire miente estábamos viendo que la porque parada que yo voy a hacer ahorita ahorita miren no hay porque no hay ninguna porque parada ni prácticamente está solo pero lo que me la duda que tengo es que aquí se puede hacer la porque para la que me mandó el suscriptor y si se puede ver ahí hay miren estas porque paradas lo raro es que porque el chamán no no ha hecho más verdad yo digamos lo puedo entender porque ni yo hacía porque paradas donde había lugares que daba miedito ir lo entienden perfectamente así que le vamos a ayudar a este compañero a este compadre así que hacerle su poco parada podemos ver aquí a continuación que miren ya la hice vamos a esperar quizás a que la acepte en verdad la comunidad ya que ya la propuse como podemos ver ya la propuse está ahí cargando ya la propuse ahí prácticamente ahora sólo vamos a esperar que la comunidad los la acepte verdad le vamos a poner mejora siguiente para que salga así de rápido de volada para no estar esperando mucho tiempo así que ya le damos una hora siguiente rápido así que ahora sólo falta esperar la comunidad que la acepte en verdad rápido y cuando ya esté no voy a hacer un vídeo para que en la porque para allá está lista y en mi suscriptor ahí mi fiel suscriptor ya puede jugar así que si tú quieres saber qué puedes hacer para dar todos esos datos para ellos se presenta tu poca parada allá abajo en la descripción el vídeo todo lo que yo pido así que no hay nada más que decir gente los vemos hasta la próxima y recuerden nadie es perfecto en esta vida ya estáis ah 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 ah